Nos visita Analia Forti, nada más y nada menos. Analia es consultora psicológica, psicóloga social. Yo diría, y ahora escritora, esa siempre fue escritora, ¿no? ¿Cómo te va Analia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bulto, ¿eh? Un placer para mí, de verdad. Siempre te molestamos a través de la vida de comunicación del teléfono, pero ahora hoy en vivo. No es molestia, es un placer, de verdad, acompañándonos. Ahí podemos bien, ¿no? Sí, perfecto. Especable. Nos vemos bárbaro. Ahora tenemos Poder sobre tu vida, Poder sobre tu vida, que es este libro, que tengo en mis manos. Yo leí algo y a mí me impactó mucho, pero muchísimo. El prólogo de este libro es de Fanny Mandelbaum. Exactamente, que es una amorosa. Una amorosa. Ella leyó todo el libro y lo pudo prologar y realmente quien lee el prólogo se da cuenta que captó la esencia del libro. ¿Puedo leer este pedacito? Sí, pero claro, por supuesto. Este libro está dedicado a la memoria de mi padre, don Aníbal Horacio Forti, fallecido en 2009, luego de una enfermedad que consumió su cuerpo, pero jamás consiguió extinguir la integridad de su alma. A lo largo de toda su vida y hasta el momento de su muerte, mi padre, dice Anaría, mantuvo una actitud de poder sobre su vida. Ahora, el título de este libro es un homenaje a su actitud existencial. Exactamente. Qué maravilla. Esto me... Vos te diste cuenta, ¿no? Sí, me diste cuenta que te estuviste justamente en ese lugar. Me contraste yo, porque me acuerdo de mi papá. Y vos sabés que lo puse porque realmente quise compartir el sentido del libro desde ese lugar, ya desde el agradecimiento, porque un padre, una madre también, pero en mi caso mi padre, nos va dando ejemplos y nos va brindando lecciones y aprendizajes de la vida en todas las circunstancias que va transitando. Cuando mi padre fue diagnosticado con un cáncer de colon en el año 2008 y fallece en 2009, ahí pude ver claramente su esencia. Si bien yo lo había visto a lo largo de toda su vida, cuando él se enferma yo tenía ya 37 años, y ahí pude observar con toda claridad la integridad. Pude observar que el espíritu, Rubén, el espíritu no enferma. El espíritu se mantiene intacto. Hay un rincón, un lugar en el ser humano donde la enfermedad no llega. Esa esencia que hace que seamos seres íntegros y únicos. Y la actitud que él tuvo durante toda la enfermedad, durante el tratamiento, un hombre inteligente, culto, muy leído, de hecho, el amor por la lectura y por la escritura me lo fue transmitiendo él a lo largo de mi vida. Sabía claramente los pasos que estaba transitando, pero su actitud existencial todo el tiempo fue de afrontar. Afrontar cada instancia e inclusive aceptar el final que sabía que llegaba y prepararnos a nosotros, a sus hijos, a su familia, para que lo pudiéramos afrontar y lo pudiéramos transitar también como parte de la vida. Eso es un aprendizaje enorme y nos demuestra algo, por eso yo decía que el título de este libro está motivado por esa experiencia y es un homenaje a esa actitud. Claro, porque esto nos muestra con toda claridad que si bien no podemos en la vida elegir nuestras circunstancias, porque muchas veces las circunstancias se nos imponen, las circunstancias de una enfermedad, de una separación, un accidente, lo que siempre podemos elegir es la actitud que nosotros vamos a tener frente a esas circunstancias. ¿Esa actitud puede estar acompañada del miedo? Por supuesto, por supuesto. El miedo, no tenemos que pensar que ser fuerte tiene que ver con no tener miedo. El miedo nos protege, el miedo nos anticipa, nos cuida. Sí, sí, es como una pared, ¿no? Exactamente. Muchas veces la cuestión es poder afrontar las situaciones aún con miedo, poder sobreponerse, poder hacerlo aún cargando con ese miedo. Esa es la verdadera actitud. Y si nosotros recordamos, Rubén, que tenemos ese pequeño ámbito de libertad, que es nos pase lo que nos pase en la vida, siempre tenemos ese rincón de libre albedrío donde podemos elegir nuestra actitud ante nuestras circunstancias, empezamos a darle a la vida y a las circunstancias del día a día un significado diferente. ¡Qué barra! ¡Qué impresionante! Me imagino que tendrías un diálogo con tu padre de esta manera también, ¿no? Sí, con mi papá teníamos diálogos maravillosos. ¿No te cuento? Yo empecé a escribir de muy chica porque empecé a leer de muy chica. Por eso dije al principio, y ahora, ¿escritura no? Claro. No, de antes de mucho tiempo. Yo tengo 45 años. Bueno, en la época que yo era chica, en la época que tenía 9, 10 años... Yo estaba 35 o 30. ¿En serio? Bueno, te quiero más ahora todavía. ¿En serio? Tengo 45, casi 46 de febrero. Y bueno, en aquella época los veranos eran eternos, quizás no te ibas de vacaciones todos los años. Entonces, en esos veranos eternos, que no había tele, no había Netflix, no había cable, no había celular, tampoco había mucho para hacer. Entonces, en mi casa lo que había era la biblioteca de mi papá, que era una biblioteca que siempre estaba muy nutrida, que fue un gran lector, gran lector. Entonces yo, teniendo 12 años, había leído Amalia de José Mármol, leía la historia argentina por Félix Luna, leía mucho. Leía, leía la historia de Rosas, tal cual. Y era muy chica. Y a partir de ahí, él empezó a ver que yo leía mucho, me empezó a comprar libros, me compraba de a 3 y 4 libros, y a la noche compartíamos. Y él me preguntaba qué había leído, me había leído toda la obra de Julio Verde. ¡Qué hermoso! Él era un gran lector. ¡Qué hermoso! Chardábamos mucho. No, me gusta eso, que el padre dialogue con el hijo, ¿no? Sí, una maravilla. ¡Qué lindos! Una maravilla. Y te cuento algo, quizás también para incentivar a los papás a que recuperen esos momentos. Sí, sí. ¿Vos sabés que aún hoy, siendo grande, en las noches de verano, por ahí yo estoy en el balcón de mi casa, miro el cielo y recuerdo esas charlas? ¡Oh! Porque en las noches de verano nos sentábamos con mi papá en la terraza, mirando el cielo, y charlábamos, reflexionábamos sobre la vida, sobre lo que nos pasaba, sobre los vínculos, sobre las actitudes, sobre las conductas, sobre el sentido de la vida. ¡Charlábamos muchísimo! ¡Qué maravilla! Hasta que en un momento él por ahí me decía, bueno, me voy a dormir, y yo me quedaba pensando en cosas que, por ahí frases que en algún momento me había dicho que yo en ese momento no las no comprendía. ¿Sabés por qué? Porque me pasó los otros días con mi hija. Nos quedamos solos con mi hija en el parque, en el parque que tiene ella, y en el patio grande, y mirábamos el cielo que estaba despejado y hablábamos de cosas así, y es maravilloso eso. Ese es el legado más maravilloso que le podés dejar a un hijo. Sí. Porque además cuando hay tanta palabra, y cuando vos ya sos grande, sos adulto, y por ahí tus padres ya no están, y te pasa alguna situación en la vida, vos siempre recordás lo que tu papá o tu mamá te dirían. ¿Qué pasa? Es como que no hubieran muerto, los tenés internalizados de alguna manera, y dices, mi papá me hubiera dicho esto, mi mamá me hubiera dicho tal cosa. Y vos sabés que me pasa algo especial, yo no tengo ninguna foto de mi mamá y mi papá en mi casa. Entonces es como que los tengo, como lo decís vos. Y vos fíjate que ese mantiene vivo, y de alguna manera, a mi papá lo estamos manteniendo vivo en esta charla, en este recordar, en ese agradecimiento. Las personas van permaneciendo en la vida por sus obras y por la huella existencial que van dejando, por ese tocar la vida de los otros. Y a veces el escribir un libro tiene que ver con eso, ¿no? Tiene como ese deseo, como ese anhelo de poder tocar la vida del otro y de alguna manera poder ayudarlo. Por lo menos ese fue el objetivo con el que lo escribí. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué este libro, no? ¿Por qué escribiste este libro? Qué buenísima esa pregunta. Este libro porque, a ver, yo empecé a observar la necesidad de hablar de las personas, de compartir su sentir, su sufrimiento, las cosas que le pasaban en la vida. Y no todo el mundo tiene la posibilidad económica, de pronto, de acceder a un espacio profesional de ayuda. Claro, claro. Entonces, ese conocimiento de que uno lo puede llevar adelante en un consultorio a partir de una intervención, con un determinado cuadro, en un determinado contexto, tiene otros matices. Y la palabra y la formación y el conocimiento se puede brindar de otra manera también. Y realmente yo tengo que agradecer a la vida algunas cuestiones, como por ejemplo la capacidad y el don de la palabra. Esto es algo natural, es algo que en mí ha surgido, vino conmigo. No es algo que yo haya trabajado, esto estuvo en mí. Y también ha sido la vida muy generosa en permitirme desarrollar mi profesión, poder realizarme desde ese lugar. Entonces, de alguna manera entendí que una manera de devolver a la vida todo lo que había recibido era brindando esto que me fue dado, que me fue regalado, como un instrumento de ayuda para los otros. Y cuando pensé en escribir el libro, pensé en esto, en que tuvieran muchas personas la posibilidad de recurrir a un, como si fuese un pequeño compilado de situaciones existenciales donde encontraran herramientas y recursos para reflexionar sobre eso y poder transitarlos. Claro, claro. Tú sabes que cuando vos lees el título, decís poder sobre tu vida, se puede llegar a pensar que, bueno, que vas a encontrar algún tipo de fórmula mágica para tener ese poder. Y en realidad... No pasa por ahí. No pasa por ahí. Claro. Pasa por una actitud de responsabilidad existencial. Exacto. Pasa por esta cuestión de tomar poder sobre las circunstancias de tu vida. Y decisiones también. Y decisiones. Actitudes, acciones y decisiones. Ser protagonista de tu vida, aceptar el éxito y el fracaso, asumir riesgos, ¿no? Exactamente. Todos los títulos. Sí, sí. Vos fíjate que... Que nos pasan todos los días. Nos pasan todos los días. Vos fíjate que todos los temas que va abordando el libro son situaciones y circunstancias que todos vivimos todos los días. Yo veo acá, por ejemplo, palabras fuertes como perdonar, aceptar, valorar la palabra, palabras fuertes. Ahí está. Valorar la palabra, recuperar el valor y el sentido de la palabra, que muchas veces nos perdemos con estas cuestiones. Pensamos de pronto que podemos decir cualquier cosa porque somos frontales y no estamos midiendo el impacto que la palabra de un ser humano tiene en la vida del otro. Claro. Entonces me parece que estas cuestiones son buenas reflexionarlas como para de alguna manera recuperar un poquito de sentidos y de significados. Claro. Y de meterte en la situación, bueno, las palabras que decía recién, todos tenemos altibajos, todos tenemos cosas que plantearnos, autocríticas, qué hacer y demás. Encontrar todo en un libro y esta palabra poder que tiene tanto poder precisamente está bueno. Porque digo, la casualidad a veces en el universo funciona de maneras extraordinarias y estaría bueno y ojalá mucha gente se encuentre con un libro que sea capaz de abrir la cabeza o el corazón, ¿no? Que por otras días no pudo. Está bueno. Totalmente, ¿sabes? Pensaba en esto que decías, ¿no? El libro tiene que ver justamente con el desarrollo personal. Y esa palabra tan significativa que es poder, tiene que ver con sentirte apto para transitar y afrontar las circunstancias de tu vida. Poder sobre tu vida. Poder con tus circunstancias. Sentir que tenés las herramientas, que tenés los recursos para poner un límite, para hacer una adecuada elección de pareja, para elegir un buen amor, para poner un punto final en una relación de pareja que no es saludable, para establecer metas, para ir en busca de logros. Reflexionar acerca de estas cuestiones que nos pasan todos los días. La envidia, la envidia que otros tienen sobre nosotros y que nosotros sentimos por ahí por otros. Sacarle la máscara a estas cuestiones, entender que la envidia es un sentimiento, que es un sentimiento y a los sentimientos no se les pone ningún tipo de valoración, ni positivo ni negativo. Te permite comprender. Cuando vos entendés, cuando vos comprendés, podés tomar poder sobre tu vida. La información y el conocimiento te brindan poder. Cuando vos desconocés, estás mucho más vulnerable. Y además, cedes el poder a otro. En realidad, el poder es de cada uno, porque saliera el resto, sale el resto, ¿no? Y pareciera que todos necesitan autorización para decidir sobre su cuerpo, sobre su vida. Y en realidad, no. Uno de la puerta para adentro es todo lo que tenés acá en este libro. El poder sobre vos. El poder sobre vos, desentenderse de la mirada del otro. ¿Saben qué pasa? Nosotros nacemos con un caudal de potencial, con un caudal de poder. A medida que vamos creciendo, la cultura, los mandatos, van haciendo que de alguna manera vayamos renunciando, vayamos abricando de ese poder. ¿Por qué? Porque nos sentimos condicionados. Porque qué va a decir este, qué va a decir aquel, qué van a pensar de mí, se va a enojar si le digo que no. Bueno, entonces vamos perdiendo nuestro potencial, hasta que en un momento creemos que en realidad ya no podemos con las circunstancias de nuestra vida. Entonces este libro lo que busca es mostrarte cómo escribar el poder que tenés. Y simplemente olvidaste que lo tenías. Acá estoy leyendo No volverse un mendigo del amor. Mirá el tema que fuiste a buscar, Rubén. Qué malo, eh. No volverse un mendigo del amor. El amor no se mendiga. Claro. El amor no se mendiga. Esto viene bien para muchos que deben estar escuchando ahora, eh. Exactamente. No se mendiga el amor. Si vos te preguntás qué es mendigar el amor, mendigar el amor es estar en un vínculo donde vos te das cuenta que no hay mutualidad, que no hay reciprocidad, que esa relación no fluye, que el ira y vuelta no es natural, que vos tenés que estar forzando, que tenés que estar explicando, que le tenés que estar diciendo al otro, No, mirá, si yo llego, y vos sabés que hace una hora que me fui, mandame un mensaje para preguntarme si estoy bien, si llegué bien, ¿no? Bueno, esto es estar forzando. Sí. Es estar pidiendo al otro. Es la presión, ¿no? Exacto. Preocupate por mí, teneme en cuenta que el amor no se mendiga. El amor nace naturalmente. Tiene que ver con un sentimiento natural de cuidado del otro, de alegrarse porque el otro existe en el mundo. Claro, claro. O sea, es que justamente el contenido de ese tema es muy fuerte, es muy fuerte, porque pensar en el amor desde ese lugar, desde ese lugar desde el que uno muchas veces puede volverse mendicante, es muy doloroso. Claro. Porque te ubica en una posición que realmente ningún ser humano tiene que tener, todos. Se puede perder la dignidad de uno mismo. Exactamente, y lo dijiste muy bien, tiene que ver con perder la dignidad. Todos somos dignos de ser amados, todos merecemos amor. Si no te ama, este, no significa que vos no seas una persona amable, que no seas una persona amorosa, que no puedas ser valorado por otro. Significa que esta persona, en esta circunstancia, no puede reconocer en vos ese valor. Muchas veces hay personas que tienen cierta discapacidad afectiva, y no es que no te amen porque vos no tenés valor, sino porque ellos no tienen la capacidad de amar. Claro. Tal cual. Eso tiene que ser de nuevo. Tenés que tenerme en cuenta, me tenés que preguntar, tenés que preguntarme qué necesito, qué me pasa, qué siento, si me viste mal. Bueno, estas cuestiones, este, cuando estamos forzando eso y nos empecinamos, Rubén, con que lo tenemos que lograr con esa persona, es estar forzando. Mira, yo siempre doy un ejemplo, a mí me fascinan los ejemplos gráficos, porque me parece que son cosas que no te las olvidas más. Ajá. Si vos, en tu casa, tenés una puerta-ventana, ¿sí?, que da un balcón, y vos querés tener solamente una ventana, en vez de llamar a un albañil, hacer que levante la pared y le retire la puerta-ventana, ¿por qué no buscas un departamento o una casa que directamente tenga ventana y no puerta-ventana con balcón? Para reforzar las situaciones. A veces el otro no puede darnos lo que le estamos pidiendo, porque no lo tiene, no lo tiene. Si nosotros vamos a buscar una joya a una verdulería, no es que el verdulero no quiera darnos, es que no tiene, tiene otra cosa para darnos. Ahora, si nosotros no necesitamos en ese momento verdura, bueno, tenemos que ir a una joyería, no enojarnos con el verdulero. Tener razón. Poner la culpa en el otro o verdaderamente hacer poco en nosotros y en que podemos elegir. Totalmente. Lo que pasa es que nos cuestan mucho los puntos finales, porque si de pronto vos te encontrás con que el otro no tiene eso para darte que vos necesitas, supongamos que es amorosidad, presencia, compañía, bueno, el estar empatía, el estar pendiente de vos, si el otro no tiene eso para darte, vos te das cuenta, tenés que tomar una decisión. Y por ahí la decisión tiene que ver con ponerle un punto final a la relación y para evitar eso seguís sosteniendo y quejándote. Tenemos que trabajar en poder aceptar lo que es y aceptar las consecuencias de las decisiones que tomamos. Por eso hay decisiones que son poderosas. Poner un punto final en un vínculo que no es satisfactorio para nosotros es una decisión con poder. Valorar el mérito propio, porque siempre esperamos de los demás que nos valoren, ¿no? Totalmente, totalmente. Valorar el mérito propio. Muchas veces ustedes se van a encontrar, hagan la experiencia con personas conocidas. Pregúntenle a personas cercanas a ustedes cuáles son los méritos que cree que tiene, cuáles son sus dones, cuáles creen que son sus valores, sus dotes, sus talentos. Se van a encontrar con que les cuesta mucho identificarlos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos esperando todo el tiempo que los demás nos reconozcan. En realidad, lo que estamos esperando es que nos asignen un valor que nosotros mismos no sabemos darnos. Y muchas veces confundimos... Es interesante porque además confundimos esto de reconocer el mérito propio. Lo confundimos con otra cuestión que nada tiene que ver. Creemos que eso es falta de humildad. Creemos que es soberbia. De pronto, si vos tenés, a ver, una hermosa voz, es maravilloso que puedas decir, yo tengo una hermosa voz. Si sos un buen comunicador, es fantástico que puedas decir, yo tengo el don de poder comunicar y llegar al otro. Eso no es un acto de falta de humildad. La falta de humildad tiene que ver con... A ver, cuando yo trato de ponerme en una posición superior, devaluando al otro, yo creo que soy más que otro por esta característica. Pero reconocer los propios méritos no es un acto de soberbia. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. No hubo nadie en el mundo igual a nosotros antes de nosotros. Ni habrá nunca más nadie igual. Entonces, no tiene sentido compararnos, no tiene sentido competir, y mucho menos creer que alguno de nosotros es superior a otro. Qué lindo si la humanidad lo entendiera así, tal cual. Exactamente. Y la historia tiene que ver con el intercambio. Tiene que ver con, a ver, qué puedo aportarles yo al mundo. Este es el sentido de trascendencia del ser humano, ¿no? Buscar el sentido de la vida y buscar la trascendencia. ¿Qué puedo aportar al mundo antes de irme? ¿Cuál es la huella que puedo dejar? ¿Qué puedo intercambiar con otros? Al mundo sería mi prójimo, ¿no? A mi prójimo. Claro. Exactamente. Claro. He venido al mundo a algo. Bueno, ¿para qué vine? Dejar mi huella. Mi huella no tiene que ser pintar en la capilla sextina. No tienen que ser grandes obras. A veces dejas una huella cuando te sentás diez minutos a acompañar a alguien que sufre. Cuando regalás una palabra a alguien que en ese momento la necesita. Cuando das un abrazo, cuando podés sostener la mirada. Eso es dejar una huella en el otro. Eso es dejar una huella en el otro.